Ejercicio fácil y rápido si vas iniciando en el saxofón y quieres empezar a practicar y no sabes qué, esto te va a servir para la digitación y pues para que vayas ahí coordinando bien los dedos y pues te va a servir también un poco para la flexibilidad, lo vamos a menos así, vamos a hacerlo en la escala de sol, sol natural, entonces vas a empezar en sol abajo, vas a tocar sol, la, si, re, lo vas a hacer la, si, do, mi, luego si, do, re, fa, luego do, re, mi, sol y lo vas a hacer re, mi, fa, la, sol y pues ahí terminas, este ejercicio se escucha de esta forma, este ejercicio va más o menos así, practicalo, dedícale de perder un buen rato hasta que te canses, hasta que te salga perfecto, hasta que vayas aumentando la velocidad en el metrónomo y cada vez toques más rápido y pues tus dedos sean más ágiles, así que nos vemos en un video más, ánimo.